No es justo tener este tipo de sistemas de transporte y demorarse 20, 30 minutos y no es más esperando poder subir con suerte al Metropolitano, a la línea del Metro, a tomar un corredor complementario y en condiciones realmente complejas. Señor Revilla, ¿qué está pasando con el Metropolitano? ¿Se malogra un bus y se queda paralizado todo? Todo, porque no tienen ahorita en este momento una alternativa. Primero, aparentemente por la forma en la cual está diseñado, no lo pueden sacar fácilmente de la vía y tienen que ver la manera de remolcarlo. Y mientras llega el remolcador, eso va a tomar su tiempo hasta que lo sacan de la vía y mientras tanto se llenó de gente todos los paraderos. Ahora, paralelamente, si bien la ATU tiene responsabilidad en toda la tarea que tienen encargada, si no tienen un apoyo político, realmente un apoyo político de gobierno, no se van a dar los cambios. Es un tema bastante complejo para la ATU, porque está luchando también con todo un tema de informalidad. Hay muchísimas combis, muchísimos ómnibus que no deberían estar yendo, como lo decía el señor Revilla, no deberían estar yendo al lado de la vía a 100 metros o 400 metros de distancia por lo menos, y simplemente van en vías paralelas, le hacen la competencia. Además, tenemos a los colectivos, que es micromovilidad. Ahora, deberíamos ir a una macromovilidad. Lamentablemente, también tenemos un retraso de años en lo que es transporte público masivo. Claro, el tema es que si uno le pregunta a las personas, a los usuarios del transporte público, lo hemos hecho muchas veces, ellos nos dicen, yo prefiero usar el corredor complementario, el metropolitano, pagar por un buen servicio que me lleve tranquilo al destino que tengo que ir, y el tema es que no se da abasto, y tienen que tomar servicios complementarios, como los colectivos, que surgen para suplir a aquellos servicios. Efectivamente. Ese es el problema. Sí, esa es la realidad, pero lo que tenemos que ver es la forma de luchar contra esa informalidad, y volcar a los informales dentro de la formalidad, o sea, empezar a seguir las concesiones de las rutas colectoras, y tener la posibilidad de que ellos puedan ser choferes de esta otra cantidad de ómnibus que se necesitan. Claro. Porque la realidad es que tenemos demasiados ómnibus de transporte público, pero descoordinados. Entonces, hay muchos que terminan pasando por las mismas avenidas, hay varias líneas que congestionan la avenida Bancai, es un ejemplo, ¿no?, típico. Hay muchas líneas que pasan por la avenida Bancai, cuando debería ser posiblemente dos o tres líneas solamente, y lo demás deberían ser sistemas de transporte, macrotransportación, como los buses del Metropolitano u otros, que faciliten el transporte de personas de un lado a otro. Y además, interconectado, porque todavía no tenemos la interconexión ni siquiera entre el Metropolitano o los ómnibus, los ómnibus que ayudan a llenar el Metropolitano, o también el caso del Metro, ¿no? Todo tiene que estar fluido y unido. Y eso no es así. Debería, debería estar funcionando. Y claro, y escuchábamos también a los usuarios del Metropolitano que se quejan con razón, porque dicen, se sube o durante estos años se ha venido subiendo el incremento del pasaje, pero el servicio no ha mejorado, no han visto una mayor cantidad de buses, al contrario, se están usando, se están malogrando y ellos son los perjudicados. Y revisando el contrato que se suscribió en el 2010, la sexta adenda en ese periodo, aún no empieza a correr ni un solo día de esta concesión. Y los usuarios se preguntarán, ¿cómo es posible si el servicio viene funcionando hace tantos años? Y es porque la adenda dice que hasta que no se haya entregado el 100% de este tramo, no comienza a correr la concesión. ¿Cómo es esto posible? Existe. Esa situación está existiendo. Y los que han invertido en los ómnibus para poder cubrir la demanda, lo han hecho con la esperanza de que las cosas se iban a cumplir. Y hay un problema de incumplimiento por parte del Estado. Entonces, el Estado tiene que entrar a tallar en esto. No es solamente un tema de inversión privada, es un tema de auxilio y de ayuda a todos los ciudadanos que desean transportarse. Y es importante. Además, el Metropolitano no es subsidiado por el Estado peruano. Y mayormente en todos los países del mundo, el transporte privado es subsidiado siempre. Porque ayuda a tener un buen servicio y un servicio eficiente. Entonces, en este momento se encuentran, nos vamos a encontrar con mayor cantidad de metropolitanos ómnibus detenidos en la vía y mayor daño para los pasajeros. Por eso tiene que intervenir acá no solamente la AATU, tiene que ver el Ministerio de Transportes como tal, tiene que intervenir el Ministerio de Economía, porque tiene que generarse la inversión y el dinero necesario para construir esas vías. El alcalde de Lima ha dicho que ya está listo casi todo para inaugurarse en el próximo mes esas líneas que hacen falta, ¿no?, para poder completar la ruta desde Matelini hasta Chimpugyo en Carabahillo. Pero tengo entendido que en la realidad eso no sería así, sino que faltan todavía, con suerte, unos meses más. Bueno, y adicionalmente, por ejemplo, el Ministerio del Interior, la Policía de Tránsito, tiene que controlar y evitar que los buses que no son del Metropolitano vayan por las rutas que están asignadas, no mezclándose cerca del Metropolitano. Entonces hay todo un control, eso tiene que ser un tema organizado. En tanto esto no se solucione, en tanto no haya esa voluntad política, esta que estamos viendo ahora mismo, estas imágenes van a seguir. Va a continuar, lamentablemente. El AATU puede tener muy buena intención, pero ya no tiene los recursos económicos para hacer todo lo que necesita hacer. Y además el recurso de solicitar la fuerza pública para ayudarlo, que hasta cierto punto pueden hacerlo, pero más allá es difícil. Muy bien, bueno, complicada esta situación. Sí, definitivamente. Porque además nos tomamos varias horas del día en el caos del tránsito. Gracias por acompañarnos. Con gusto. Muy bien, así están las cosas. Lamentablemente desde aquí tenemos que insistir con nuestras autoridades para que avancen con este tema, para que la situación no siga así de caótica, se pueda completar las vías o la ruta, el 100% de la ruta del Metropolitano. La línea 2 del Metro todavía está pues a años, a años de terminarse. Muy bien, gracias señor Revillas por acompañarnos.